El secretario del Movimiento Antorchista Nacional aseguró que son intereses extranjeros los que intentan desestabilizar al país y remover de su lugar al presidente Enrique Peña Nieto. Ha tratado de diversificar el comercio con otros países como Brasil y China, hecho que se contrapone con los intereses estadounidenses. Porque allí andan rumores gravísimos, impulsados desde el extranjero, desde mi punto de vista, que aprovechando la furia y la rabia que ha producido el secuestro y probable asesinato, no lo sabemos, de 43 jóvenes, para desestabilizar al país y para derribar al actual gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto. Que lo que menos le conviene a México ahorita para salir de la crisis es que nos vengan a decir los de afuera quién nos va a gobernar en lugar de Enrique Peña Nieto. Este mensaje lo dio durante la inauguración de la escultura del guerrero Chimali en Chimalhuacán. A propósito a los conflictos sociales y el descontento por la desaparición y posible asesinato de 42 normalistas de Ayotzinapa Guerrero, Aquiles Córdoba Morán, secretario general de Antorcha, les dijo a los chimalhuacanos que no deben de dejarse apantallar por aventuras aparentemente revindicalistas y radicales, porque son movimientos que no van a resolver los males del país y que asegura, por el contrario, están destinados al fracaso. Que cuando hay crisis graves de naturaleza social, el peligro de que el pueblo se deje arrastrar a aventuras aparentemente radicales, aparentemente revolucionarias, aparentemente reivindicatorias de todo y de todos, es muy alto y el fracaso es seguro, absolutamente seguro. Porque debo recordarles, amigas y amigos, que no es lo mismo ser radical que ser revolucionario. El radical se va contra todo, en vista como un búfalo furioso y no sabe ni lo que tumba ni lo que derriba. Pero el radical después ya no sabe qué hacer con lo que derribó, ya no sabe cómo reconstruir lo que deshizo. El revolucionario no hace eso. El revolucionario trabaja con un plan, con un propósito, con un camino previamente establecido, con un método perfectamente racionado, perfectamente analizado. Ante esta panorámica, Córdoba Morán aseguró que México necesita revolucionarios, mexicanos organizados, conscientes y politizados, que sepan cómo curar los males del país y no que rompan puertas o quemen edificios. Por lo que aseguró que Antorcha, la organización que dirige, ha analizado la problemática nacional y su revisión los ha llevado a proponer cuatro acciones que ayuden a sacar a México de su rezago social. La primera, que haya trabajo para todos. La segunda, que los salarios sean bien remunerados para los trabajadores. La tercera, una nueva política fiscal, es decir, que paguen más impuestos los que ganan más. Y la cuarta, que la renta nacional se invierte en obras y servicios que beneficien a la gran mayoría de los mexicanos. Informo para Canal 6 de Ixtapaluca, Lili Dueñas.